Este sábado el ministro de defensa de Rusia, Sergei Shoigu, visitó las tropas rusas en el frente. Estuvo en zonas devastadas y entregó medallas a los soldados. La inteligencia británica confirmó que el ejército ucraniano enfrenta la presión de las fuerzas rusas en Bagmut, ciudad que el grupo Wagner dice tener prácticamente rodeada. El presidente francés está en la República Democrática del Congo, la última parada de su gira para renovar las relaciones con el continente africano. En Kinshasa, Macron anunció una iniciativa de ayuda por 34 millones de euros para el este del país y aseguró que todos los actores del conflicto armado están de acuerdo con un alto el fuego. En Colombia, este viernes, 79 policías y seis civiles fueron liberados después de ser retenidos en una protesta campesina contra la petrolera Emerald Energies, a quien los locales acusan de daños ambientales en la zona. Tenemos análisis en esta edición. Buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Abrimos esta edición con información relativa a la guerra en Ucrania, porque este sábado, en un acontecimiento poco frecuente, el ministro de Defensa de Rusia, hablamos de Sergei Shoigu, visitó a las tropas rusas que combaten en Ucrania. Se trata de una de las raras ocasiones en las que un alto comandante ruso ha visitado el frente desde que Putin lanzó su llamada Operación Militar Especial hace más de un año. A través de Telegram, el Ministerio de Defensa de Moscú publicó imágenes de Shoigu condecorando a los combatientes rusos visitando zonas devastadas del Donbass e inspeccionando un puesto de mando en el sur de Donetsk. Recordemos que Shoigu, en el cargo desde 2014, ha estado en el centro de las críticas de los partidarios de la invasión que le culpan del lento avance y de los retrocesos en la ofensiva rusa en Ucrania. Y una de las batallas más largas de la guerra podría entrar en sus últimas horas. Las fuerzas rusas afirman tener a Bakhmut prácticamente rodeada. Una situación confirmada este sábado por la inteligencia británica. Las fuerzas armadas ucranianas, sin embargo, han declarado que continúan los combates en la ciudad sediada y que, de momento, no obedecen a la petición del grupo Wagner de abandonar la zona para evitar más bajas humanas. Veamos el informe. Esta carretera es una de las únicas vías de entrada y salida de Bakhmut. La zona ha sido testigo de los combates más feroces de la guerra hasta ahora. Las fuerzas rusas dicen que tienen la ciudad casi completamente rodeada y es solo cuestión de tiempo hasta que la tomen. El viernes, el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozsin, pidió al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que ordenara la retirada de Bakhmut para salvar la vida de sus soldados. Pero, según dichas tropas, no tienen planes de rendirse. Las fuerzas rusas están intentando rogar al ejército ucraniano que abandone Bakhmut para que dejemos de defender la ciudad. Esperan hacerse con la ciudad sin grandes pérdidas, pero han perdido a tanta gente que la catástrofe para el grupo Wagner y el ejército ruso es inevitable. El viernes, la agencia de noticias estatal rusa Ria Novosti publicó estas imágenes. Muestran un puente en las afueras de Bakhmut reducido a escombros. En el vídeo pueden verse tropas pertenecientes al grupo mercenario Wagner. Afirman que fueron las fuerzas ucranianas las que destruyeron el puente, intentando detener el avance ruso. Los que aún viven en la ciudad y sus alrededores están sometidos a un bombardeo casi constante. Solo quedan unos 5.000 de los 70.000 que vivían antes de la guerra. Y para los que quedan, es una lucha diaria. Hay problemas con la comida. Solo nos dan alimentos humanitarios una vez al mes. No hay electricidad, ni agua, ni gas. Tomar Bakhmut sería una victoria altamente simbólica para Rusia. Moscú considera la ciudad como un trampolín para tomar ciudades más grandes como Kramatorsk y Slovyansk más al oeste. En otras noticias, el presidente francés Emmanuel Macron se encuentra ya en República Democrática del Congo, la última parada de su gira por el continente africano que también lo llevó a Gabón, Angola y Congo. En Kinshasa, decenas de manifestantes recibieron al mandatario francés, por un lado, con el rechazo a la influencia francesa en la región y, por otro lado, con exigencias para que París apoye sanciones contra Ruanda, estado al que la República Democrática del Congo acusa de estar vinculado con los rebeldes de la guerrilla del M23. De hecho, Macron anunció ayudas económicas a la ciudad de Goma, al este del país, en la zona afectada por el conflicto. Por ello, Francia será el primer estado en responder a la iniciativa de la Unión Europea anunciada esta misma mañana de establecer un servicio aéreo humanitario a Goma. Liberaremos una aportación inmediata de 34 millones de euros en ayuda humanitaria, que se sumarán a la cantidad de casi 50 millones anunciada por la Unión Europea. Y en la capital china, en Beijing, empezó este sábado una de las citas clave del Partido Comunista China. Se trata de la conferencia política consultiva número 14 del Comité Nacional del Pueblo Chino, un evento que funciona como la antesala del Congreso Popular Nacional que se celebrará el domingo. La doble cita pone en marcha el plan trazado durante el XX Congreso Nacional del Partido Comunista el año pasado, cuando se aprobó el inédito tercer mandato de Xi Jinping como secretario general de la formación y que, con toda probabilidad, supondrá ahora su continuidad como presidente del país. Entre los asuntos nacionales en la agenda, el escenario pospandemia, después de abandonar la política cero COVID. Por otro lado, la situación económica, el desarrollo militar o el conflicto entre Rusia y Ucrania. Vamos ahora con información de nuestra región, porque en Colombia esta ha sido una semana complicada para el presidente Gustavo Petro, al que le han abierto distintos frentes con crisis ministerial, protestas campesinas y sospechas de corrupción en contra de su familia. Para analizar todos estos eventos tenemos en nuestro plató a nuestro periodista, Yus Muñoz. Yus Muñoz, buenos días. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Bien, una semana complicada, como decíamos, con muchísimos frentes para Petro. Tú misma lo dices. Podemos decir que estamos ante una de las semanas más críticas desde que Petro es presidente, en la que ha habido de todo, desde tres destituciones ministeriales e incluso una batalla tuitera entre Petro y su contraparte de Salvador, Nayib Bukele. Como son muchos frentes, empecemos concentrándonos por una de las noticias también, y ha sido un informe del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que mezcla esperanza y condena hacia Colombia. 2022, uno de los años más violentos, pero también dice este comité que tiene fe, esperanza en el plan de paz total de este gobierno de Petro. Así es, Rosa. Este informe anual del Alto Comisionado de los Derechos Humanos estuvo presentado por la representante Juliette de Riberón, el que dijo que había aumento de la violencia en 2022, acercándonos a cifras similares a las de antes del Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC de 2016. Centrándonos en estos datos, podemos ver cómo los líderes sociales hubo 116 asesinatos en 2022, un incremento a los 100 de 2021. También las masacres pasaron de las 78 de 2021 a las 92 de 2022. También hubo 50 excombatientes de las FARC asesinados y ya son 355 al menos los asesinados desde el año 2016, en el que hubo la firma del Acuerdo de Paz. También hubo 103 miembros de la Fuerza Pública asesinados y otro aumento en el número de desplazados de 72.000, pasamos a 82.000. Por lo que, como decías, Juliette de Riberón se mostró preocupada, pero también esperanzada entre esas reformas que el gobierno de Gustavo Petro quiere acometer, como entre ellas la paz total que busca la fin del conflicto a seis décadas, después de seis décadas, y en la que también Juliette de Riberón dijo que estas reformas van a necesitar tiempo. En relación a esta esperanza que comentas, ¿no, Luis? Precisamente el presidente Gustavo Petro, en medio de este aluvión de problemas, se felicitó ayer, felicitó concretamente al Ministerio de Defensa y de Interior por la liberación de los 79 policías y seis civiles que, como avanzábamos en los titulares de este informativo, fueron liberados ayer viernes, después de ser retenidos el jueves en medio de una protesta campesina. Aprofundicemos en esto. Sí, así es. San Vicente del Caguán es un municipio ubicado en el sureño departamento del Caquetá, que es la puerta de entrada al Amazonas, y que destacamos que era uno de los bastiones de las FARC. Allá, durante un mes, hubo protestas campesinas debido a que una empresa petrolera, Emerald Energy, que es una filial de una petrolera china, no había cumplido con los compromisos de 42 kilómetros de pavimentación de una vía maltrecha por todo el tipo de cargas que salen de las instalaciones petrolíferas. Entonces, el jueves escaló la situación y los campesinos llegaron a retener a 79 policías y seis civiles, como comentabas. Finalmente, en la intermediación que hubo con los ministerios y con los distintos funcionarios, fueron liberados estas personas y Petro dijo, este es un gobierno para dialogar, este es un gobierno que les pertenece y se comprometió a visitar la zona para continuar con esas negociaciones. Cabe destacar que este tipo de disputas son habituales en Colombia y es que muchas multinacionales extractivistas causan ciertos daños medioambientales que afectan a las comunidades que no ven cómo hay beneficios para ellas por esta actividad multinacional. También cabe destacar que, bueno, hay un enfrentamiento también entre las disidencias con el Estado y no están avanzando las negociaciones, por lo que también se cree que detrás de estas protestas disidencias de las extintas FARC estarían detrás. Ok, es muy interesante. Y precisamente para salir un poco al paso, poder continuar con sus políticas y dejar de lado un poco las críticas quizás más personales en el seno de su familia, como avanzábamos. Petro sorprendió con un comunicado en el que pide a la justicia colombiana que investigue a su hermano y a su hijo. Y nos has traído una portada del espectador bastante ilustrativa con esta última polémica, ¿no? Veamos esta portada del espectador donde se ve en primer plano a Gustavo Petro detrás a su hijo, Nicolás Petro, y titulan con un contundente a sus espaldas. Y es que el jueves Gustavo Petro emitió un comunicado en el que pedía a la Fiscalía que investigase a su hijo, Nicolás Petro, pero también a su hermano, Juan Fernando Petro. Al parecer, Nicolás Petro habría prometido beneficios presidenciales a narcotraficantes y paramilitares a cambio de dinero que financiaría la campaña de Gustavo Petro. Sin embargo, esto fue revelado por la exmujer de Nicolás Petro en la revista Semana. Sería Nicolás Petro quien se quedó esos fondos y no fueron destinados finalmente para la campaña. En el caso del hermano Juan Fernando Petro, la Fiscalía le está investigando por haber prometido beneficios judiciales a paramilitares y narcotraficantes para entrar dentro de la paz total a cambio de pagos. El alto comisionado para la paz de Colombia ha confirmado uno de estos casos. Por lo que, como decía también el diario El País, en su artículo, decían como que Gustavo Petro, a diferencia del filósofo Albert Camis, en lugar de escoger entre la justicia y su madre, escogía a su madre, Gustavo Petro, entre su familia y la justicia, ha escogido la justicia en este caso. Bueno, lo necesita también para ser coherente, digamos, con sus promesas y, pues eso, con la campaña y con la política que ha prometido el presidente de Colombia, que asumió el cargo, recordemos, el pasado mes de agosto. Bueno, Luis, muchísimas gracias por este análisis. No sé si tiene algo más que añadir. Gracias, Rosa. Y estaremos atentos a ver cómo continúa, ya acercándose al primer aniversario de la presidencia, ya cerca de agosto, cómo continúan estos meses que vienen con reformas sociales y políticas y judiciales. Vamos a ver cómo continúa este gobierno de Gustavo Petro y Francia Marcas. Ciertamente, Luis, porque esto se nos ha quedado por fuera, pero ha habido también muchísimo movimiento dentro del gabinete ministerial de Gustavo Petro. Bueno, lo iremos comentando a lo largo de estos días. Gracias, Rosa. Nosotros cambiamos de información, pero seguimos en nuestra región, porque la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, solicitó este viernes el arresto domiciliario para el expresidente Lenín Moreno por un caso de corrupción. La decisión se da en el marco del caso Sinoidro, que gira en torno a presuntos sobornos recibidos por la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. La fiscal consideró necesaria la prisión preventiva para los 37 imputados en el caso, pero la Constitución de Ecuador impide esa medida para los mayores de 65 años, como es el caso de Lenín Moreno. Este domingo, la justicia decidirá cuántos sospechosos irán finalmente a prisión preventiva. Vamos ahora a Indonesia para mostrarles las imágenes de la explosión de una estación de combustible en la capital, Jakarta. En el incidente ocurrido este viernes, murieron 17 personas, 49 resultaron heridas de gravedad y a esta hora se cuentan al menos 18 desaparecidos. Según informaron las autoridades de Indonesia, el origen del fuego fue la caída de un rayo. Por otro lado, la compañía energética estatal Portamina informó a la agencia de información Reuters que el incendio fue extinguido a lo largo de esta noche y que las reservas de combustible permanecen en un estado seguro. Llegamos así al final de esta edición informativa, pero sigan con nosotros y con toda la información en franz24 y franz24.com.